Hola, desde el programa Escuelas Verdes queremos acompañarte para que tu escuela sea una escuela verde más comprometida con el cuidado del medio ambiente. Te proponemos elaborar una bitácora ambiental. ¿Qué es una bitácora ambiental? Es un registro de lo que hace la escuela en cada proyecto ambiental. ¿Para qué hacemos la bitácora? La bitácora sirve para inspirar a otros docentes y alumnos para llevar a cabo futuras acciones. Además, colabora con la construcción de la historia ambiental de la institución. ¿Cómo se elabora la bitácora ambiental? Primero, con el aprendizaje de los alumnos, es decir, fotos, testimonios y otras actividades que den cuenta del proceso de aprendizaje de ellos. Segundo, estrategias de enseñanza, que pueden ser planificaciones áulicas, observaciones de los docentes, entre otras cosas. Tercero, gestión ambiental, acciones que se generan a partir de los proyectos educativos ambientales. Tal es el ejemplo de la escuela infantil número 2 del Distrito 14, que plasmó acciones sobre la naturaleza que los rodea, la cosecha y las especies de la huerta escolar. Y ahora que ya sabes que es tan fácil hacer una bitácora, ¿qué estás esperando para que tu escuela sea una escuela verde?